Estimado estudiante, bienvenido a la asignatura de Fundamentos de Administración Financiera de la Universidad Técnica Particular de Loja. La presente asignatura se imparte en el quinto ciclo de la carrera de Contabilidad y Auditoría, teniendo una valoración de dos créditos. Su aprendizaje se fundamenta en metodologías basadas en problemas, de manera que, a través de situaciones reales, usted podrá desarrollar las capacidades y aptitudes requeridas en la administración financiera. Como estudiante, estará en la capacidad de identificar los fundamentos teóricos básicos que enmarca la administración financiera, así como las funciones que desempeña un administrador para el logro de su objetivo principal, maximizar el valor de la empresa a través del tiempo. En el transcurso de la asignatura, usted estudiará temas relevantes como las funciones de la administración financiera, el diagnóstico con base en los estados financieros, el análisis financiero, las razones financieras, de liquidez, de actividad, de endeudamiento y de rentabilidad, entre otros aspectos importantes para el desarrollo de las competencias que requiere su perfil profesional. Le animo a mantener su compromiso y esfuerzo en el desarrollo de esta asignatura, así como en el resto de componentes que se encuentra cursando en el presente periodo académico. No olvide aprovechar todos los recursos y actividades que le compartimos en esta asignatura para que su experiencia de aprendizaje sea enriquecedora. Bienvenido y éxitos en sus estudios.